Otro principal diable, como habla televisión digital, hemos hecho recorrido en el edificio, uno de los históricos edificios aquí en el centro de la capital del Fiallo Soto. Ahí está, en tinieblas, ahí todo el mundo está paralizado en este momento. Uno que otro tiene, ¿cómo se llama?, lámparas de emergencia que son recargables y cuando está esta situación, pues entonces ellos vienen con la luz de auxilio, lo que son las lámparas de emergencia. Hemos salido del Fiallo Soto, en el Fiallo Soto también, ya sea, aquí tienen planta eléctrica, pero vamos a hacer recorrido por la peatonal, los negocios que están acá en la peatonal, porque... Vamos a restablecer esta señal con nuestro compañero Nelson Sorto, cuando experimentamos un apagón a nivel regional, un apagón a nivel regional. Vamos al centro, Nelson, vamos. Bien, continuamos, continuamos en este recorrido que hacemos aquí en este sector, también estamos experimentando estas señales, recuerden que los enlaces, donde están los enlaces también de la telefonía celular, ahí hay fallas, no hay sistema eléctrico, entonces ahí tenemos estos problemas de señal. Pero aquí continuamos, estamos ingresando aquí a la zona peatonal, donde están los comercios. Aquí vamos a acercarnos a una de las tiendas, para que ustedes vean que está completamente a oscuras, la gente está paralizada, no se puede hacer ninguna transacción, debido a que todos los registros están cerrados, o están inhabilitados en este momento. Por ejemplo, en esta tienda, ustedes pueden observar ahí, están entrando los clientes, pero que no hay energía eléctrica y no hay servicio. Les atienden, nada más nos imaginamos para la cotización manual, y ahí está completamente, en este momento, inhabilitado el registro para hacer las compras o las compras respectivas. Yo soy uno de los negocios aquí en el centro de la capital, acá en otro de los establecimientos de comida rápida, estos tienen la luz, los motores de asistencia, por ejemplo, acá ustedes pueden observar que no hay, mire, está, mi hermano, no hay energía eléctrica. No, no hay. ¿A qué hora de juegue? Como eso es la 1 y 3 por ahí. A la 1 y 3, ¿atienden ustedes ahí? Sí, porque las ventas, las compras aquí solo es en efectivo. Sí, siempre, también con tarjeta de crédito. Con tarjeta, pero sin energía eléctrica no puede dejar la transacción. Es vos sí que no. Bueno, ustedes pueden ver ahí, aquí hay una tienda de ropa aquí completamente a oscuras. Vamos aquí a otra de las tiendas, mire, aquí sin energía eléctrica, mi hermano. Sin energía eléctrica en este momento. Sí, nos quedamos sin energía. ¿Hace cuánto se fue? Como unos 20 minutos. Hace unos 20 minutos. Bien, ¿las transacciones ahorita son en efectivo? Son en efectivo. Perdemos de vender porque imagínense que hay gente que solo en tarjeta paga y perdemos de vender. Bueno, aquí es la zona peatonal, vea, acá completamente a oscura la tienda. A oscura, totalmente. Es difícil que alguien pueda ver el producto estando así a oscura. Bueno, y hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Claro, los ladrones y todo eso. Bien, muchas gracias, señorita. Bueno, aquí, otra de las tiendas. Acá, vamos a escuchar. Ya los motores están, los motores están encendidos aquí, los motores. Ustedes pueden escuchar al fondo, hasta otra de las tiendas. Miren, otra de las tiendas, la gente está entrando, pero no logran hacer las transacciones. Están completamente a oscuros. No hay quizás la parte frontal donde la luz del día puede alcanzar. Ahí es donde ya se pueden hacer las respectivas cotizaciones, pero no hay otro tipo de transacción que no se pueda hacer solamente en efectivo. Salimos de este sector, Alex, Patricia y Ariela. Bueno, gracias, Nelson Sorto. Miguel Aguilar, presidente del sindicato de la ENE, presidente del Estené. Miguel, usted podría explicar...